Hola, soy Agura María Vega y esto es un álbum en tres minutos. Algunos de ustedes saben que colecciono vinilos y quiero que conozcan algunos. Hoy, Lean Into It. Lean Into It es el segundo álbum de Mr. Big. Fue publicado en marzo del 91 y fue el que los catapultó en listas, ventas y un corto pero importante reconocimiento mundial. Los sencillos de ese álbum fueron Daddy Brother Lover Little Boy o la canción del taladro eléctrico, temazo con el que arranca el álbum y que tiene la particularidad que el guitarrista Paul Gilbert y el bajista Billy Sheehan usaron cada uno en una parte de la canción, un taladro para tocar más rápido las cuerdas y dar un sonido muy especial. Uno va a un concierto y espera con ansias ese momento. Green To Intex Is Mind con un intro de guitarra súper bacano y un sonido muy pegajoso apenas para ponerse a corearla. To Be With You, el súper éxito de Mr. Big, otra de las que me encanta en karaoke, tiene una instrumentación muy sencilla, la guitarra acústica es divina. Sí, no niego que soy fan de Gilbert. Just Take My Heart, baladota corta vena que Eric Martin, el cantante, dijo que escribió basado en lo que sentía la noche antes que él y su primera esposa se separaran. La carátula tiene una fotografía tomada en 1895 y muestra un accidente de tren en la estación Montparnasse en París. Ninguno de los pasajeros tuvo alguna herida de gravedad, solo falleció una mujer que estaba fuera de la estación y le cayó la locomotora encima. No pueden dejar de escuchar temas como Alive and Kicking con toda su energía para cantarla y si quieren también bailarla. CDFF, Lock It Is Time, donde CDFF significa CD Fast Forward, porque al inicio de la canción suena a alta velocidad un pedacito de la canción Addicted to the Rush del álbum debut de Mr. Big. Buru Kiss, que tiene una muy buena introducción de guitarra acústica antes de mandarse con un sonido mucho más duro. Y A Little To Lose, el tema blusero de ese trabajo. ¿Quiénes están en ese álbum? Eric Martin en la voz, Paul Gilbert en las guitarras, Billy Sheehan en el bajo y Pat Torpy en la batería. Tuve la fortuna, gracias a mi tarjeta de FIAR, de ver a Mr. Big en concierto en 2017 en Bogotá. Me encantó porque fue un espacio pequeño y un concierto de esos donde literalmente salté todo el tiempo. En esa gira estuvo en la batería Mad Star, pues el baterista Pat Torpy ya estaba bastante afectado por el Parkinson, pero siempre estuvo con la banda en la gira. En el escenario tenían dos baterías y otros instrumentos de percusión y él los acompañó en algunas canciones. A Mr. Big le pasó lo de muchas bandas de hard rock de finales de los 80. Contaban con una gran propuesta, excelentes músicos, pero llegaron un poco tarde como banda a toda esta movida. Link Into It es un álbum para darle la oportunidad de escucharlo de principio a fin. Párenle muchas bolas a los intros. Y, como siempre les he dicho en los otros episodios, hay que darse la oportunidad de conocer más allá de lo que las emisoras y los canales de video decidieron que debíamos escuchar. ¿Ya conocían ese álbum? Invitados a escucharlo y cuéntenme en los comentarios cuál canción les gustó. Ya saben, si tienen sus vinilos sin escuchar Tristes y Abandonados, yo se los recibo. Esto es un álbum en tres minutos. Yo soy Aguero María Vega y muy pronto nos vemos con otro vinilo. Chao. Chao.